Con todo el tema del nuevo sistema de transporte y toda esta problemática, la verdad que nos pareció importante recaudar datos concretos para ver cuál era la problemática que tenían los estudiantes. Nos han contestado la encuesta de unos 700 estudiantes, lo cual es una muestra significativa de lo que está sucediendo con el transporte. Y en esa encuesta surgió lo que ya veníamos viendo. Es un sistema ineficiente, un sistema que los transbordos no funcionan y quizás no es la problemática solamente el transbordo, sino todo el sistema integral de transporte no está pensado y ni siquiera contempla la situación de los estudiantes. Dentro de algunos datos que acá les voy a leer, por ejemplo, el 60% nos manifestó tomarse cuatro colectivos por lo menos para llegar a la universidad. Eso es un dato increíble porque además el siguiente dato que nos da la encuesta es que el transbordo que un 63% de los estudiantes manifestaron que hay una demora entre 30 minutos a una hora en la espera del segundo colectivo. Es decir, han incrementado casi más del doble la demora para venir a la universidad. Y también, ¿cuál fue el balance o el beneficio de haber tenido una reunión el día 15 de marzo con la Comisión de Transporte? Aquellos datos que les pudieran servir para sumar a esta encuesta que realizaron. Bueno, nuestra encuesta fue la única fuente de datos formal, digamos, además de la encuesta de los no docentes, perdón, del gremio docente. Pero, bueno, la empresa simplemente fue con algunas planillas de Excel, de horarios y manifestando que la situación se encontraba con regularidad, que los colectivos pasaban, que los transbordos funcionaban y que esta demora no existía. Por parte de la municipalidad, por primera vez se admitió que no existe un sistema eficiente como venían publicitando hace ya un par de meses. Pero, bueno, tampoco nos han dado una respuesta concreta. Si bien hemos pedido, por ejemplo, que se vayan publicando los relevamientos que va haciendo la propia municipalidad, que, bueno, entiendo que los vienen haciendo, bueno, no ha habido una respuesta positiva por cuestiones administrativas. Nos dicen que esas cuestiones tienen que ir por un circuito interno para presentárselas a la empresa y por lo cual no se puede publicar. Bueno, nosotros la verdad que no entendemos por qué esto es así, pero, bueno, vamos a seguir con las actividades que tienen que ver con el reclamo. Por ejemplo, en el día de hoy presentamos una nota del Consejo Superior y así vamos a seguir, bueno, con todas las instancias que queden hasta que el sistema mejore. No pedimos un cambio de sistemas al anterior ni tampoco pedimos tal o cual modelo de transporte, sino pedimos eficiencia, que los estudiantes puedan llegar a clases, que los docentes puedan usar el servicio de transporte y no tengan que usar autos particulares y que, bueno, sea un servicio digno para poder acceder a la educación pública. En la última reunión de la Comisión de Transporte, desde la Secretaría de Transporte, remarcaban esto que aparentemente desde el municipio y ellos mismos estaban en disconformidad con cómo está funcionando. Pero, bueno, por momentos, hasta hace poco estaban más o menos conformes, ahora no. Entonces, bueno, no podemos saber realmente qué es lo que piensan ellos, solamente sabemos lo que nos dicen. Aceptan nuestras problemáticas. O sea, están abiertos, está la mesa de diálogo, pero lo que no vemos en realidad es deficiencia en, bueno, tomar esas propuestas, esos acercamientos que les hacemos y volverlos un intento de solución. Y a propuesta de ustedes, desde el claustro estudiantil, ¿cuáles son las medidas que van a tomar desde el Consejo Superior y desde la universidad? Bueno, ahora el Consejo Superior ha decidido hacer un pronunciamiento dando apoyo a todo esto que se viene hablando y recalcando y tomando más que nada lo último que se habló en esta mesa de diálogo, esta comisión de transporte acá de la UNI. Y, bueno, tratando de, ya con el Consejo Superior como respaldo, sabemos que siempre ya es otro el impacto a nivel social, a nivel de la municipalidad y a nivel de estos actores que deberían estar actuando. Si bien, supuestamente, estas mesas de diálogo sirven y meten cierta presión, ya que el Consejo Superior apoya y agrega, en todo caso, algún tipo de reclamo y se pronuncie, sabemos que genera otro impacto. Y, bueno, ya que el próximo Superior salga ese pronunciamiento con un relevamiento que tenemos pensado hacer también, que hemos pedido que sea a nivel institucional, porque por ahí desde el estudiantado se hace lo que se puede, pero obviamente se dejan un montón de cuestiones afuera y no es por ahí lo más eficiente. Entonces, bueno, además de ese pronunciamiento, se quiere trabajar en un relevamiento a nivel institucional, por los medios institucionales, cosa de, bueno, en estas instancias de diálogo que tenemos acá con la empresa y con la municipalidad, acercar este relevamiento con un poco más de peso.